Principalmente muy agradecido, creo que es un homenaje a todos los deportistas que han dado mucho por este de Córdoba. En un momento venía como hincha, en un momento era la diversión que teníamos los días domingos, cuando yo era chico era venir al estadio porque había algún partido de fútbol. La verdad que es como que no entra en uno, así que muy agradecido al gobierno y a Medardo de Ligórez por este homenaje que le hacen al deporte, que nos hacen sentir vivos y que vamos a quedar vivos en la retina por siempre, por las cosas que hemos podido dar a Córdoba. Creo que es un lugar emblemático para el deporte de Córdoba y esta magnífica iniciativa que han tenido creo que es muy buena para todos los deportistas de Córdoba y para toda la gente de Córdoba.